A Yayoflauta de Sabadell estamos de nuevo en el Taulí y volveremos las veces que hagan falta. Lo dijimos en el anterior comunicado. Llevamos ocho años denunciando la falta de camas y personal y hemos visto con esta pandemia como nuestro colectivo ha sido de los más afectados. Esta semana han vuelto a salir los trabajadores del hospital y han vuelto a reivindicar la falta de medios existentes. Apoyamos totalmente todas sus reivindicaciones. A pesar de todas las limitaciones humanas y materiales, los y las trabajadoras de salud han sabido reaccionar con profesionalidad y humanidad y tenemos que reconocerlo públicamente. Sí, os hemos aplaudido, pero también estamos aquí y seguiremos estando reivindicando con vosotros y vosotras una sanidad pública de calidad. No podemos permitir más que prevelezca o pregalezca los intereses económicos frente a nuestra salud y a la democracia y su nieta. Sabadell, la comarca, la barca al Caulí y toda Cataluña tenemos que salir a luchar todos juntos de una vez por una sanidad 100% pública, universal y de calidad. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que una vez acabe el confinamiento, salgamos a la calle para revertir los rotortes que se han hecho en sanidad, que no solo afectan a hospitales, sino también a los CAPs y a los CUAPs. Aprovechamos para volver a reivindicar las residencias de mayores, que urgentemente necesita Sabadell, y exigimos responsabilidades de todos los fallecimientos que se han producido en las residencias privadas existentes, pidiendo que las fiscalías actúen con contundencia para investigar las muertes evitables. ¡Venga! 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 ¡Venga!